Dale ahí Hold my beer Quest By Mao Como habéis podido adivinar Vale, Casio Tienes que decir una cosa hoy Es verdad, tengo un comunicado que decir Ponte, parece rara Un momento, esto es serio Pero no, o sea Parece un par de... De Mandela Project Es la foto que pondrías Si sacas un libro Ha dado mucho miedo Se ha puesto la foto de Tinder Ha dado mucho miedo A ver, sácalo No salgo, ahora he muerto ¿Y luego? En voz sí, ¿no? Sí, en voz sí, vale, lo digo Mr. Mystery hoy no nos ha mandado ningún vídeo Me ha mandado un Whatsapp a mí A ver Doxeadito Doxeadito Me ha dicho que hoy ya está muy cansado de retaros a mierdas Y que Que buscase en minijuegos uno que me molase a mí Y que damos con ese Así que... No voy a sotajearos ya No, Mr. Mystery nada El reto de hoy No, Claudio es Mr. Mystery Claro, claro, claro No, es que Mr. Mystery es un tipo que desde esta temporada lleva un poquito vacilándonos El reto de hoy Y... Vale, hoy tenemos juego El tipo este nos reta Tenemos que jugar a juegos en la sección de Ma'o En la sección de Juanme Beer Para ir desbloqueando piezas de un PC Que poco a poco se va construyendo Y... Que se lo va a llevar a alguien en el chat Alguien se llevará ese bicho Entonces, a la gente más le vale portarse bien Porque puede ser tuyo A lo mejor Mr. Mystery eres tú Puede ser tuyo Eh... Por tanto, vale Eh... Tenemos aquí Tenemos que abrir Una de esta y ya te la quedas Vale Dame una señal Porque tenemos aquí el plinco ¿Esto está puesto ya? Vale, sí El juego de hoy es Cuop Eh... Es un juego... Cuop es una cosa de... Esto es un plinco Ahora verás cómo va esto El título de este juego diría Cheto Borracho, eh Sí Cuop Cuop Mira, dale El juego de... Mira Recomiendo a todo el mundo Mangel jugando a este juego Eh... Top 10 Eh... Por cierto Eh... Vosotros que le conocéis Mangel Yo no sé qué cojones pasa Todo el mundo está diciendo Tío, eres... Eres Mangel de mayor Mangel de mayor Sí, tío Mangel es otro gran defensor Por cierto De Days Gone Sí, 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 sí Mangel es otro gran defensor ¿Tienes para acá? Vale A ver, un momento El que le toque va a... Jugar primero Pero como es el Cuop y es rápido De... El que caiga a la derecha A ver quién hace mejor puntuación En un minutito de Cuop Cada uno Vale Cuop, 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 cuop Cuop, cuop ¿Estamos listos? Are you ready? ¿Vamos allá? ¿Quién saldrá? Me va a caer a mí por quinta vez ¡A mí! ¡Ojo! Me cayó Me cayó Me cayó Me cago en Dios Vale Quítate esto Quítate esto Sí, ya, claro No, si es que... Guagasey ese Callo, eh Ven para allá Ven para allá Se ha derramado como si fuera un dibujo animado Vale Se ha derramado y ha hecho sonido incluso Es que... Pero ya que ha sido para allá O sea, ha habido... Ha habido... ¿Tienes más mascarilla? Porque te has puesto ya perdida Nada, nada Si tengo más, sí Qué gilipollet, tío Eh, Casio Consiéntate ahí No sé por qué no funciona ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuela Pito Aquí Sí, ahora es Se ha caído como un episodio de los Looney Tunes La puta cerradera Vale ¿Puede ser que nos vaya, Casio? Oye En la camarita interna No, ponemos esta A ver Hola Cheto, saluda aquí Mira, mira, mira lo que tengo aquí No, 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 Cheto, aquí ahora no Mira, que tengo un bolsillito Toma Eh... Júf Vale Vale Ok, va a empezar Cheto ¿De acuerdo? El primero en el cuop Cuop, para quien no lo sepa Esto es un juego más antiguo que el betún en internet Eh... Con Q y W manejas las caderas Y con O y P manejas los gemelos Eh... Por tanto, tienes que intentar correr ¿Vale? Un par de tries Es sencillo Sí, sí, de hecho, un minutito cada uno Hostia, dale, dale, dale Esto Si hacemos Eh... Cinco metros Eh... No decimos imposible Antes en las pruebas Ha habido alguien Que ha hecho Siete metros ¿Quién? Él Ha hecho siete metros Menos uno Menos cero con uno Menos cero con uno Menos cero con uno A ver Espérate Boicota las olimpiadas Madre mía Esta... Aquí Avanza la rodilla ¡Pero estás yendo para atrás, imbécil! ¡Aaaaaaah! 15 segundos Que no, espérate Déjame un poquito No, no, ve Espamea Cierto Ahora ya no Ahora ya no la lanza Tiene que haber alguien que sea muy bueno jugando esto Ojo, eh Ojo, eh Ojo, que la gravesiña es el truco Ojo, que la gravesiña es el truco Es verdad, tío, es una gravesiña ¡Mira, mira, 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 mira! Ahí, 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 ojo, ojo, ojo ¡Aaaah! ¡Toma! ¡Uy! Venga, último try No, no, espera Uno más, uno más El último, eh Espérate, espera Mira, mira El último, el último Y luego voy yo Vale No sé qué he hecho He hecho uno y pico Next Sale con el número 13 Señor Cheto Y entra con el número 8 Darío Vale, a ver Es horrible Vente Venga, a ver Va Va Lo podemos hacer, eh, gente Lo podemos hacer Se puede, va El otro día Visteis el gameplay de Yo interneto de videoqueno Hoy toca esto No Casi Bueno, de momento parece que tiene el Parkinson Venga, venga, venga ¿Quieres que no es la pierna que toca? Yo creo que no tienes que darle a todo, eh O sea, hay una metodología Solo hago yo, macho, no jodas, eh Mira, mira, mira Tengo un método aquí de trabajo Aquí hay un método, aquí hay un método Pero todavía no está descubierto Tampoco entiendo porque el tío no lleva pantalones Es una cosa que no consigo entender Sí, sí, lleva pantalones Es un atleta Claro, es un atleta Ser atleta no se usa para todo Es, es, esto Siento en Bálaga Estoy haciendo todo negativo directamente ¿No? O sea, estoy haciendo todo negativo ¿Casi no para atrás? Sí, sí ¡Ojo! Mira, venga, venga, venga Son iguales, son iguales Son iguales Mira, mira Hostia, eso empujando puede ser bestial, eh Sí, sí, eh Hostia, hostia, que se hace el record, eh Mira, 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 el twerking, eh Mira Si subes siete metros ganaste Se que se que se que se De araz Hostia, que se va a hacer best Vamos, vamos, vamos Se que 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 de araz Se que se que se que se que se da araz Mira no, eh ¡Sí! Sí, estás ahí, qué estás ahí Vale, el record del mundo Oye, el recodo del mundo Siete, siete, siete por los siete Yo sé, pero no se debe pasar por los siete Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Yo no paro, yo no paro Y callé de más rápido, eh Yo no paro, yo no paro, yo no paro, Hunter 8,9 7,5 Siguiente, ¿quién es? Osloch, ¿no? Venga, va, va Entra con el 3 Pero yo lo voy a hacer bien, ¿eh? Va, 8,5 ¿Dónde estáis viendo? La clave ha sido No saber bien lo que hacía Encontrar una grieta en el sistema Y tirar Muy técnico Básicamente Confirmo que es mucho más difícil de lo que parece Porque no tiene ninguna clase de sentido Ni lógica estos controles A nadie en el chat ahora mismo Se hace más de 15 metros A ver, algún puto enfermo habrá Nadie Vale, vale, voy entendiendo poco a poco Digo el truco, digo el truco El truco no es pulsar todos los botes a la vez Es que no ha sido ese Ha sido pulsar 3 Ha habido un momento que Voy a poner Hay una rodilla que no Hay una rodilla que yo no la he utilizado Yo no he utilizado Vale, vale Me he quedado sin menis con una rodilla De hecho, Usain creo que hay una rodilla que no la usa Va, va la patacoja Va la patacoja Es muy difícil que no toque la rodilla La Q, la Q Yo he encontrado la clave en la Q Y en la repetición de OPE La P, la P es lo que no me convence a mí Mira, 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 mira Ahí, ahí Venga 20 segundos Es que quiero entenderlo, quiero entenderlo No hay entendimiento No hay entendimiento Pero si no cocinas, ¿qué vas a entender? No hay entendimiento No hay entendimiento No hay entendimiento No hay entendimiento posible Si puso la Q, mueve un P para adelante, ¿vale? Y si puso la P Si puso la P, cierra las rodillas Es que es el único juego con control sobre el gemelo Vale O sea, el movimiento de Andar lo tengo Lo que me falla es el timing Pero lo que es Es que yo no lo tiraría por ahí, ¿eh? Lo que es la sinergia de Andar Ahí, ahí, ahí Ya tienes clavado Empieza de taca, 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 taca Lo que es la sinergia de Andar, lo entiendo Venga, la última La última Es como Q, P La última le toca a Claudio Ojo Vale, bien, bien Uno con cuatro Uno con cuatro Vale, vale, bien, bien Me ha estado mal O sea, Q, W o P, ¿no? Eso es Q, W, O, P El bicho Ya está El boom wall lo tiene Q, W, O, P Ojo Ojo, ¿eh? No hay más que tú has querido, Oslo, que entenderlo Ya, ya, ya Tiene que haber un loco que sepa jugar en esto Tiene que haber un loco que pueda caminar el tiempo que quiera Sí, sí Tiene que haberlo Yo es cierto que vi un momento que me ha visto intocable Yo un momento que he dicho hasta que quiera ¡Muévete, muévete! Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Eso es, eso es ¡Ah! 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 ¡Mierda! Es frustrante porque no es posible Es frustrante porque no lo racionalizas Si hago esto y esto significa esto Y esto significa esto Claudio, narra la vida de este atleta ¿De dónde era? Vale, va De Senegal Tenemos al atleta Guayomini Two Points Recién llegado de las cocinas de hornos ¡No, tira! ¡Ay, la rodilla, la rodilla, la rodilla! Viene desnutrido, por tanto Venga, venga, un poquito más ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ah, no, no! ¡Este era aquí! Dos, dos Si llegas a dos metros es una victoria moral Claudio Ya te digo Si llegas a dos metros ¡Dale, dale! ¡Muévete, cabrón! O sea, dos metros es caerte ¡Ah, no! Bueno, no Venga, último intento Último intento Os prometo que lo... Si te caes bien, llegas a dos metros ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sube, sube! El ratón El ratón ¿Qué ha pasado? Dale para arriba Vale, vale, vale Venga, a ver ¡No! Toma el por culo Toma el por culo No, no es mi momento Increíble Ha sido maravilloso Increíble, vale Mister, Mistery Bueno, claro ¿Me lo va a decir por WhatsApp también? Martín del Misterio ¿Nos va a contar como es o qué? Misterio del Mistery Me la saco, que me la saco Misterio del Mister No te la saques aquí Que esto es un bosque de nabos Misterio del Mistery No, que no, que no, casi Bueno, he echado dos metros He echado dos metros Everyone's a winner Anda Mira, te da No lo había visto el diploma No lo había leído Eso es que ha ganado todo el mundo Hace que la cara Si gana todo el mundo Lo gana nadie Vale Todo el mundo gana o no gana nadie Me echo a las espaldas Todo el mundo en especial Nadie lo es Me echo Me echo Acabo de hacer 30 metros No has hecho 30 metros ni de coña En tu vida En tu vida el cabrera 30 metros En tu vida el cabrera 30 metros No has hecho 30 metros hoy Andando en tu casa 73 metros yo Venga, que te pires Voy a por un kilómetro Me acuerdo cuando Un colega durante la pandemia Durante la pandemia La aplicación de pasos Había contabilizado Que había hecho 5 metros 5 metros 5 metros Duro, en verdad 5 metros 5 metros O sea, pues yo Justo en el confinamiento Con la de los pasos también Como había un movimiento Teléfono, llamadas, tal Me dije Me tengo que hacer 13.000 Y me hice 13.000 pasos Dentro de casa Hostia Casa de Fernando Alonso Un poco de falta Piso de 90 metros Pasa que ya me lo recorrían Mucha vuelta Mucha vuelta Tío, ¿por qué? Pone uno Si el estanco está a 20 metros Dejo de fuma Bueno, que hemos desbloqueado Hoy A ver Hoy hemos ganado A ver Ole Una Ram Un M2 De Team Group Esto es maravilloso Eso si lo pones a la placa Ahí directamente Al puerto de SATA Y hace En el B2 Tú lo tienes que meter así Y luego tienes que doblar Y luego tienes que atornillar Parece la cosa menos intuitiva Que se pone en un PC Parece que los vas a romper Pero es donde tienes que instalar el Windows Para que haga el PC Y fa 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 Pero oye, pero en 10 años Ya montar un PC No puede ser como montar un bayonique En el plan clonk, clonk, clonk Ya siga atornillando He dicho RAM He dicho NMOV ¿No? He dicho RAM Pero... Bueno, es que Team Group También hace RAM Muy buenas, por cierto Por cierto Un truquito para las RAM Esto la gente no lo sabe Cuanto menor es el... Pone... La RAM tú lo vas a comprar Y hay un viaje de números Pero hay uno que es el importante Pone cl Y luego pone 22, 16 Cuanto menos desea ese número Mejor Ah, no sé A mí es lo que me ha contado A mí es lo que me ha contado O sea Has hecho toda esta preparación Para al final contar una cosa de astrología La de atención Claro Ah Vale A veces hay cosas que están bien o mal Y no sé por qué Un gluten malo Porque nadie lo sabe explicar nunca Oye, a ver si me soluciono esta duda Tío, yo En algún momento quiero empezar a estar en Twitch Ya tengo en cuenta lo que decía ¿Por qué Mac se lleva tan mal con Twitch? Bueno, Mac es que se lleva mal con muchas cosas Mac se lleva mal con todo lo que no sea Con todo lo que no sea mal Ya, tío Pero es una putada Ya O sea, no puedes Tienes que irte a un PC O tienes que hacer una movida Y lo ves, utilizas No, no Todavía no he empezado aquí en el C Pero toda la gente me estaría viendo No Píllate un PC solo Ya Para Twitch Es que Mac es como para lo que funciona Funciona muy bien Que son cuatro cosas Y para el resto... Oye, pero también te digo una cosa O sea, los Macs te duran muchísimo más que un portátil O sea, me refiero a un portátil... Un MacBook Un MacBook, eso Es que tío, siempre se me olvida Un MacBook te dura mucho más que cualquier portátil Tengo uno de 2014 Y ahí lo sigo teniendo Tío, me sirve para las cosas normales Y tenía otro... Asus Y el Asus, pues... Pues mierda Pues murió No, pero es eso O sea, ahora mismo Puedes poner un momento Cómo va la imagen De las cosas desbloqueadas de Mr. Mystery Para los chavales Qué falta, qué falta para el compu Gente, dale las gracias ya A Mau y a Mr. Mystery Por lo que os vais a llevar De momento tiene buena pinta este dicho, ¿no? Joder Sí, ¿no? O sea, de momento va bien Hombre, a ver, también te digo Que ahora hay piezas Pero por ahora no hay ningún sitio Que hay que ponerlas, ¿eh? Eso también te lo digo ¿Qué pasa? No hay caja Ah... Ahora las piezas se han costado Como un concepto Ahora mismo Poco a poco Los que estáis poniendo o no Automáticamente se estáis quedando fuera De la posibilidad de ganar esto Vosotros sabréis Vosotros sabéis Si poner un comentario a Edgy Durante tres segundos Merece quedaros sin esto ¿Ha muerto el Ojiit? Sí ¿Con Duki? Se han matado a la vez Se han matado a la vez Entonces lo tienes que chocar Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí La sección Juego de Vierde Mau, muchas gracias Mau Gracias Mau Por patrocinarnos Por pagar esto Por darnos dinero Quest Darnos dinero Es para comer los churubeles Correcto